Ya se completan seis días de parálisis al interior del gremio de transportadores de carga en todo el país. A pesar de que al interior de la sociedad portuaria se ha registrado normalidad en las exportaciones, el comercio informal de Buenaventura empieza a mostrar crisis. Seis días de parálisis completa el gremio de conductores de carga pesada en todo el país, siendo Buenaventura una de las ciudades que concentra más de la mitad de la mercancía que se moviliza por todo el territorio nacional. Pese a los acercamientos que han tenido los representantes de la Asociación de Camioneros Colombianos ACC, aún no se ha logrado un acuerdo con el gobierno nacional. Nosotros estaremos concentrados, ya daremos un punto exacto donde tendremos comida para los conductores que realmente no alcancen a salir del puerto. El gerente de la sociedad portuaria regional de Buenaventura, Domingo China, manifestó que se continúa con los planes de contingencia al interior del terminal marítimo para evitar el represamiento de la carga, a pesar de que aún se tiene más del 50% de espacio libre para almacenamiento. Y esperemos que se solucione este paro antes que sea necesaria la implementación total del plan de contingencia. Por el contrario, el comercio informal que depende del movimiento de carga empieza a verse afectado, pues desde que se dio inicio el paro, quienes viven de ventas en el sector de Colfecar han reportado pérdidas de más del 50%. Apuestas Unidas del Pacífico te invita a apostar. Con Apuestas Unidas del Pacífico sí puedes mercar, y si no puedes mercar, platica, puedes llevar. Envíe un gloria de un locador de chance mayores o iguales a 3.000 pesos, realizados en febrero, y participe en el sorteo de cuatro bonos, cada uno de medio millón de pesos para efectuar compras y mercados. Además, un premio en efectivo de un millón de pesos y otro de 400.000 pesos. El sorteo se realizará el lunes 28 de febrero en la sede principal de la empresa. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga apostar. En junio cumplimos 15 años.